Las modelos visten de morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Qué difícil es cuando la razón y el corazón no se ponen de acuerdo. Esta noche en tu novela de las 8, Marashley. Mira esto. Mi corazón late por major. Cree que la decepcioné. Lo hice por ella. Si ella supiera la verdad, sus frágiles oídos no podrían tolerarlo. Mientes, Marashley. No. Te enamoraste. No. Veo que hay algo que no puedes decirme, pero lo averiguaré. Tú y Ozan se están besando. Marashley, esta noche a las 8 por Telefundo. Y luego de Marashley hoy, la gran final de Hexatlón. Quédate junto a Telemundo y la mejor programación hoy. Esto está buenísimo. Seguimos con Telemundo. Y ahora me toca decirle quién es el que va a la próxima ronda por el carro cero millas. El ganador o ganadora. Pase al frente. Jorge Martínez de Manatín. Míralo ahí, míralo ahí. Y en las caricias de tus manos, sobre mi piel, y como algo sobrehumano, ahí te imaginé, y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Me voy, me voy, me voy, muchachos, me lo pido, espérate, me voy. Pero espérate, ¿para dónde vas? Nos vemos. No se ha acabado el programa, ¿para dónde tú vas? ¿No se ha acabado? No, no, hay que regalarla. Ese es la scooter eléctrica. Oye, Jadie, qué buena está la motora, ¿a dónde la conseguimos? Ese scooter eléctrica la consigues en tuplantapr.com, tuplantapr.com. Mira, ahí viene, ahí viene Ale con la scooter 100% eléctrica. La carga y te da 20 y pico de millas de distancia. Corre rápido, ahí está. Sí, corre duro, corre duro, está chévere. Mira, yo tengo esta motora que ya se han ido dos corridas. Así mismo es. Mira, Jadie, ¿por qué lo dices como así es? Y sudando. Como sudando. Y sudando. Mira, Carlos, esta llave es la llave, ¿verdad? Sí. De esta motora, de esta scooter. Sí. Yo la voy a llevar directamente a la tómbola. Ahí va. La echamos ahí y van a la sierra. Le damos vuelta a la tómbola. Ahora es. Le damos vuelta a la tómbola. Más vueltas, más vueltas. Hoy se va también. Aby. Aby. Ya se perdió. Aby, dale. Esa es, Aby. Vámonos. Esa es, Aby. Se va. Una. Y dos. Y. ¡No! Pasa por ahí, Aby. Gracias. Próximo participante, venga para acá. Alani, ¿de dónde viene, mi amor? De Bayamón. De Bayamón, Alani. Esa matorita va a correr en Bayamón. Es bueno, ¿verdad? Venga para acá, Alani, coja la llave. Coja la llave, Alani. Se va para Bayamón. Ay. Ay. Tu planta PR.com se va a la scooter. Esta es. Sí, 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 sí. Vamos a ver si se va hoy. Tres, dos, uno. ¡No! Gracias, Alani. Nosotros nos vemos mañana. Horario especial. Puerto Rico gana. Mañana martes. Sí. A las seis de la tarde. Nos vemos mañana. Puerto Rico gana. ¡Te esperamos! ¡D insertos la vacuna! ¡A el izquierdo! ¡D insertos la vacuna!